Cortaron el video, pero miren el pantalón que me dieron, está un poquito gastado también. Ya, pero bueno, me dieron el pantalón, para no andar con lo mismo todos los días con ese pantalón corto, que tenía como seis días y la de ropa ayer. Y ya pues, yo tengo que hacer el trabajo de obrero, para que ustedes puedan ver el trabajo que Dios está haciendo con nosotros, para que podamos ver cómo yo represento a todos los que estamos desalojados, y podamos ver lo que el Señor puede hacer con nosotros, si es que atendemos el mensaje, ¿no? Porque el mensaje para nosotros, de las poblaciones que vienen de afuera, es retirarnos, pues, ¿no? Y eso es lo que está pasando conmigo. A pesar de que yo reclamo, no se escucha, los gobiernos no escuchan, el gobierno acá no escucha. Y es el que aboga por la corrupción, y ellos no hacen corrupción. ¡Qué gracioso, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa, pues, con esto. Y esperemos lo que el Señor va a hacer, pues, ¿no? Porque el Señor está decidido a... Hoy día yo lo escuché, y dijo, pues, habló sobre su venida, ¿no? Y eso, pues, debería agradarnos a todos los que escuchamos, y yo les comunico todo lo que, pues, puede... Está por venir, ¿no? Las injusticias están, pues, ¿no? Y ellos tienen que ser así, porque así está escrito que ellos iban a ser así. Es que no hay una razón lógica para retirarme todo, ¿no? Todo. Mire, se ha perdido. Yo he podido encontrar una nota que tengo acá, un blog de notas que tengo en el teléfono. He encontrado, pues, el password de la compañía de metro. Muchas cosas que he encontrado que yo lo guardé acá, y otras que se han perdido, y todas estaban en ese cuadernito donde... Y ellos piensan, pues, bloquear las redes sociales. Pero yo tengo ahí las notas, y eso se puede recuperar. Yo no recupero, pues. Hoy ya me pasó una vez, dos veces, y yo lo recuperé. Solamente que hay que ser minucioso en algunas cosas, y hay que ser bien exacto para no equivocarse las veces que ellos desean, ¿no? Yo creo que el Señor está haciendo que el cerebro humano pueda cambiar la forma en que nos han manipulado. Porque por años hemos estado en esta manipulación, y que ahora estoy viendo yo las cosas más claras, pues, ¿no? Como que el control mental puede ocasionarnos problemas si es que no atendemos que podemos ser controlados. Eso deberíamos poner atención, porque si creemos que no podemos ser controlados, nos equivocamos. Yo mismo digo, pues, no, yo tengo que estar atento a todos mis errores, porque uno comete errores, pero el Señor te da motivos del error, y tienes que atender porque el Señor te da mensajes del error. Y si tú lo puedes clarificar, porque el Señor te da para clarificar, y tú lo ves, solamente mira los videos que yo subo, porque ellos te van a enseñar a cómo llevar este tiempo. Como los que hablan de cómo la vida nos golpea, y podemos resistir, levantarnos nuevamente, tener una fuerza de voluntad para poder doblegar esto que nos están haciendo. Y nos están haciendo, pero hay que... ¿Lo podemos hacer? Yo estoy en eso, ¿no? Y yo me considero parte de los excluidos, pero el Señor nos tiene con ellos, pues, ¿no? Nosotros tenemos que ver las cosas que no nos perjudiquen, ni alterarnos, porque a eso quieren ellos, que nos alteremos y que perdamos el control. Y además porque, como yo escucho de los médicos que hablan sobre que si vemos las cosas como son, empeoramos nuestra salud. O sea, yo veo las cosas como si no fueran. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me robaron todo. Yo estoy contento, me alegre, digo, pero me robaron mi tranquilidad, mi radio, que yo escuchaba la música cuando yo llegaba, cuando yo llego de trabajar, porque es un trabajo, y escucho la música, pues, yo siento que estoy en un ambiente cómodo, agradable y que me da esa paz que yo necesito. Eso es cuando llego a trabajar. Ahora no encuentro nada, ¿no? Encuentro un silencio, paredes, cuatro paredes y nada más. Nada más. O sea, no hay comodidad, ¿no? Me quitaron la comodidad, pero no me quitaron la iniciativa de poder empezar de nuevo. Y eso, pues, yo pongo la música acá en el teléfono y ya. ¿No? Y aunque el laptop no funcione, pero lo puedo hacer funcionar con las 15 gigas que tengo acá de la cuenta del teléfono, pues, me dan 15 gigas aparte de la cuenta que tengo. Esas 15 gigas las puedo utilizar en el teléfono. Y con eso puedo seguir trabajando. Pero, bueno, pues, yo les pongo esto porque aunque ellos tengan, yo sé que ellos se van a enterar de todas maneras, porque me leen el pensamiento y saben que lo puedo hacer. Y ya, pues, ¿no? Solo me queda decirles lo que a mí me parece y que el Señor tiene, yo tengo la confianza que el Señor me está dando para poder continuar. No, y ya, pues, no. Miren que, pues, es difícil la condición, ¿no? Porque yo pienso que el Señor nos está dando una muestra de cómo los inmigrantes y las personas que han perdido casa están en la misma condición. Miren, ahora ya tengo yo solo un pantalón y un short, un pantalón corto. Es lo único que tengo. Miren, me quitaron todo, ¿no? O sea, me quitaron todos los, bueno, los zapatos que tenía y no les ha importado. Digo, Susana, yo tengo acá un par de, de cada zapato que estos son nuevos. Yo quiero recuperar los otros que se los han llevado. No, no hay nada. Vete, por favor, que vamos a limpiar el cuarto. Eso fue lo que me dijo. Pero no me dijo que iba a votar todo. Y votó los cuadernos que tengo, de las cuentas que tengo, de los correos que tengo, los votó. No le interesó nada. Pues esto, esto debería llamar la atención, ¿no? Por lo que están haciendo. Y ya, bueno, pues, eso es lo que... Ahora son once y media. Voy a almorzar y voy para allá. Y le sigo comunicando ya. Tengo la barba porque no me dan máquinas de afeitar. No me dan cepillo de dientes. No me dan crema dental. No me dan ropa interior. Nada, pues, nada, nada, ¿no? O sea, pues, nos están diciendo que somos, pues, invasores nosotros, ¿no? Invasores. No, ellos son invasores, perdón. O nosotros, ¿no? Y nos están retirando de la tierra en que vivimos. Bueno, pues, eso es lo que hay para ahora. Yo les comunico ya. Pongo mi barba. Les sigo comunicando ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.